Hoy, en Clubes del Mundo, echaremos un vistazo a tierras paraguayas. En la capital Asunción, nos encontramos con el Club Sol de América, una asociación deportiva situada en el barrio Centro Villa Elisa del Gran Asunción. Fue fundada en 1909 en Asunción, ciudad donde se encuentra su sede social e instalaciones deportivas, salvo la cancha de fútbol principal que se halla en el barrio que lleva el nombre del club en la ciudad de Villa Elisa del Departamento Central. El club disputa sus partidos en el Estadio Luis Alfonso Giagni, con un aforo para 10.000 personas. El club milita en la Primera División de Paraguay, siendo uno de los equipos que más temporadas ha disputado en la máxima categoría paraguaya. El Sol de América cuenta con dos campeonatos nacionales de Paraguay, logrados en 1986 y 1991. El Sol de América, a quien también le llaman el danzarín, un año después de su fundación ya participaba en el torneo de la Liga, cuando Libertad ganaba su primer título. Ascendió en el año 1910 a Primera División. En 1912 y 1913, ya sumaba dos vicecampeonatos detrás de Olimpia y Cerro Porteño, que aparecía ese año y ganaba su primer título, y del que por muchos años sería vecino, junto a Atlántida y el Club Nacional. Debido a que el club muchas veces finalizaba como segundo el campeonato liguero, sin poder acceder a un título, al Sol de América se le llegó a conocer con el apodo de, campeón sin corona. En el año 1964, después de una mala campaña acabó último y descendió a segunda división, en la que solo jugaría un año, consagrándose campeón de segunda en 1965 y ascendiendo a primera división. Lo mismo sucedió con su segundo descenso en el año 1977. Tan esquivo estaba el campeonato y de nuevo en los años 1957, 78, 80 y 81 se le escapaba el título, rompiendo el maleficio en 1986, ganando su primera liga, dejando atrás a Olimpia y repitió de nuevo un título de campeonato en 1991, sumando en esos años los dos únicos títulos para su rica historia. El gran presidente, don Óscar Luis Giagni, fue el gestor principal de la grandeza de su querido Sol de América, y gran colaborador para las grandes obras que existen sobre Quinta Avenida. En la Copa Libertadores ha tenido seis apariciones. Llegó a los cuartos de final en 1989, tras eliminar al deportivo Táchira en los penaltis. Fue eliminado por el futuro vicecampeón del torneo, el Club Olimpia. En la edición del 2016 de la Copa Sudamericana, los dragones azules llegaron a los octavos de final, eliminando al Jorge Wilstermann de Bolivia y al Sportuancayo de Perú. En 2018 están compitiendo en la Copa Sudamericana. ¡Gracias!